¿Qué tal? Buenos días, José Luis y Claudia. Efectivamente, ya casi es fin de semana y las temperaturas continúan muy calurosas aquí en los estados de la Mesa Norte. Para hoy, ya lo menciona el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados para los estados del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. Mientras tanto, tenemos también ya la tormenta tropical que lleva por nombre Max frente a las costas de Guerrero. Atención con esta tormenta, ya que se encuentra muy cercana a las costas de Guerrero, aproximadamente a 70 kilómetros. Vámonos ahora con las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. Vemos la temperatura en 25 grados centígrados al momento, la humedad con el 69% y la presión atmosférica marcando 1.002 milívares. ¿Cómo amanecemos en el área metropolitana? Tenemos valores de temperatura que van desde los 20 grados hasta llegar a alcanzar ya 27 grados. Tenemos en San Nicolás ya los 27 grados, un valor de 25 en Apodaca, 26 grados para San Pedro, 25 también en Monterrey, 22 en Santa Catarina y 23 en Guadalupe y en García. Para el transcurso de esta jornada se esperan temperaturas muy calurosas. Como ya le comentaba, hoy la temperatura máxima alcanzará los 38 grados centígrados. A la sombra, la sensación térmica, por supuesto que estará sobrepasando los 40 grados centígrados. Por la noche el valor será de 29 grados. El pronóstico para los siguientes cuatro días, para que vaya planeando muy bien estas actividades del fin de semana, no se esperan precipitaciones al momento. Tenemos condiciones de cielo parcialmente soleadas y también con ello vienen temperaturas calurosas todavía a dominar. Viernes y sábado valores máximos de 36. Domingo y lunes nos llega algo de nubosidad y esto permite un ligero descenso en la temperatura máxima, con valores entre los 33 y los 34 grados. Continuaremos con temperaturas cálidas. Por la mañana los valores mínimos estarán oscilando entre los 22 y los 23 grados. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con más detalles. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siete de la mañana con 37 minutos. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy jueves. La temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad se mantiene en 25 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad reportando el 69% y la presión atmosférica baja en 1.002 milívares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Ya amanecemos con valores cálidos en algunos puntos, tal es el caso de San Nicolás con 27 grados centígrados, San Pedro con 26. Tenemos un valor de 25, como ya lo veíamos, en algunos puntos de Monterrey y también en Apodaca, 20 en Santiago, Nuevo León. Y para el transcurso de esta jornada continuaremos con temperaturas muy calurosas para que lo tomen cuenta. Recuerde mantenerse muy bien hidratado, cuidarse de los rayos solares, no se esperan lluvias. Tendremos un cielo completamente despejado. La temperatura máxima alcanza los 38 grados centígrados a las sombras. Si usted se expone a los rayos solares, por supuesto, cuatro días. Tendremos condiciones de cielo completamente despejadas a parcialmente nubladas. Domingo y lunes, cielo parcialmente nublado, temperaturas que disminuyen ligeramente con valores entre 33 y 34 grados. Las mínimas entre 22 y 23 grados centígrados al amanecer. Hay que tomar en cuenta que viernes y sábado continuaremos con temperaturas sumamente calurosas. Vámonos con esta imagen. La imagen de radar que le muestro a continuación. Vemos varios sistemas que se localizan sobre el Pacífico Mexicano que están aportando gran inestabilidad y lluvias para los estados del noroeste, occidente, sur y sureste del territorio mexicano. Incluso los estados de la mesa central también se verán afectados con presencia de nubosidad y probabilidad de precipitación. Vemos a continuación también que en los estados de la mesa norte, sobre todo al norte y noreste del país, se espera tiempo estable sin posibilidad de lluvia, con temperaturas que estarán superando los 40 grados centígrados. Pendientes de este huracán que se intensifica justamente esta mañana, max, a categoría 1. Este fenómeno se localiza ya muy cerca de las costas nacionales, a 85 kilómetros al suroeste de Acapulco Guerrero. Mantiene su movimiento hacia el este a una velocidad de 6 kilómetros por hora, reportando vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. Esos son sus vientos sostenidos. Por supuesto que está causando muchas lluvias ya desde Michoacán a Guerrero, por supuesto en Oaxaca, desde Michoacán hasta Oaxaca es donde se prevén la mayor afectación con presencia de precipitación. En Michoacán y Guerrero se espera alrededor de 75 a 150 milímetros de acumulado de lluvia. En Oaxaca de 50 a 75 milímetros de acumulado de lluvia. También se prevé oleaje elevado, olas de 3 hasta 4 metros de altura. Por supuesto que sus bandas nubosas alcanzan los estados de la mesa central, como ya lo veíamos en la imagen de radar, en donde también se prevén precipitaciones y también en entidades del sureste del territorio nacional. Pendientes, se encuentra desde Punta Maldonado hasta Cihuatanejo en vigilancia por el posible impacto de este huracán Max Categoría 1, que estará impactando en el transcurso del mediodía aproximadamente. Vámonos ahora con esta otra zona de inestabilidad en el Pacífico, con un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Se encuentra a 760 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mantiene sus vientos con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Se espera que para el día sábado o domingo se forme un poquito más esta zona de inestabilidad. Muy probablemente llegue a alcanzar categoría de tormenta tropical, ya que las aguas del Pacífico se encuentran bastante cálidas. Vemos a continuación que esta zona de inestabilidad estará afectando el estado de Sinaloa, Nayarit, en Colima, en Jalisco y por supuesto al sur de la península de Baja California. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para hoy. Hermosillo, la máxima de hoy será de 37 grados. Como ya le decía, sigue dominando este ambiente caluroso en la mayor parte de los estados de la mesa norte. Vámonos ahora a la Ciudad de México, 24 grados centígrados marcará la máxima. Condiciones, por supuesto, de nubosidad y lluvia presente provocado por el huracán Max en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Oaxaca, Guadalajara, la Ciudad de México y Veracruz. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante con más detalles. Muy buenos días.